¡Carmen! ¡Carmen! Las cartas que me dicen que tú tienes que morir. La culpa de un beso que no se muere en ti por la culpa de un beso que no se muere en ti tú a un rey con fuego, carmen, tú vas a morir. La culpa de un beso que no se muere.